Una de las cosas que más te vende un juego es su trailer. Aquí nos vamos a encargar de recopilar los 5 mejores desde nuestro punto de vista. También cabe recalcar que nos hemos centrado en los trailers vistos estos últimos años que abarcan toda la pasada generación y el principio del actual. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Llegué! ¡Arawa! ¡Adiós! ¿No te vas a la pared en nadar? No, no. Soy como un tiburón de vez en cuando, aunque no suelo nadar. Se ponía que me daba un poco de miedo nadar. ¿A que aparezco desde el agua? Estoy jodido. Metal Gear Solid V de Phantom Pain. El juego de Hideo Kojima y su equipo Kojima Productions fue uno de los más esperados en su momento. En la Y3 2014 se presentó un trailer hecho por el propio Kojima donde Luke Spiller pone la voz y Mike Oldfield la guitarra, para así mezclar la canción nuclear con el gameplay del juego. El tono oscuro del título encaja a la perfección con el tema del veterano Oldfield. Sin duda, una gran pieza. Gears of War Gears of War del 2006 fue quizás el primer gran juego de la pasada generación. Su propuesta de third-person shooter con coberturas, violencia, dificultad, diversión y un gran apartado técnico hizo de él un imprescindible en Xbox 360. Por si fuese poco, para anunciarlo, suena de fondo Mad War de Gary Jules, mientras vemos al pobre Marcus Fenix en un gran apuro. Assassin's Creed Revelations Assassin's Creed es una saga que siempre trabaja mucho sus trailers y sobre todo los que anuncian el juego o los que se muestran en el E3. Tenemos muchos trailers de Assassin's Creed en la memoria, pero este es el mejor y el que más representa la saga. Dos grandes personajes, Ezio y Altair, en un escenario como Masiaf, con Iron, The Wood Kid, sonando mientras se desarrolla toda la acción. Cabe destacar que aparte de servir como trailer del juego, también es la intro cinemática de este juego del 2011. Mass Effect 2 Hacer un trailer con un tema de Two Steps from Hell no tiene mucho mérito, ya que sus canciones encajan en todo tipo de video, pero Be Aware hizo algo más. Este trailer de Mass Effect 2 del 2010 mezcla grandes frases del hombre ilusorio con voz de Martin Sheen con el épico tema Heart of Courage, así como impactantes escenas de juego. Si no querías comprar el juego, este trailer se encargaba de vendértelo. Dead Island Por mucho que hablemos sobre este trailer, no se puede expresar lo especial que es. Una maravilla en todos los sentidos. La manera en que está realizado, la música, las emociones de los personajes, la historia. Sin dudas, el mejor trailer que podemos recordar pertenece a Dead Island del 2011. Lástima que el juego no consigue igualar su calidad. Sin duda, merece la primera posición en nuestro top. Y este ha sido nuestro top 5 del día de hoy. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro gran trailer de videojuegos? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.